Caminaré, abrazaba mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está a lo oscuro Y si no la de estos brazos se irán a buscar la poeta Y que se le abrirá como mi corazón cuando me acerca Y que pasará, que misterio habrá, puede ser mi alma o siquiera Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce Y que pasará, que misterio habrá, puede ser mi alma o siquiera Y que pasará, que misterio habrá, puede ser mi alma o siquiera